Comienza el año con broche de oro. Canal 6 te invita a una celebración para toda la familia. Una tradición con muchos colores. El desfile de las rosas. En vivo desde Pasadena, California. Viernes 1 de enero a las 10 de la mañana. Feliz Navidad te desea. Canal 6. Conéctate.